Hola de nuevo chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bueno, pues aquí estoy con un nuevo vídeo que os prometí en el último que realicé sobre el S210, ¿vale? Terminé el vídeo diciendo que íbamos a hablar de las funciones de seguridad y este es el vídeo que os presento en esta ocasión, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son las Safety Functions integradas en los drivers de Synamics y más en concreto hablaremos de las Basic Functions. Son tres, pero nosotros vamos a hablar y vamos a realizar lo que es una STO, es decir, una Safe Torque Off y una SS1 o Safe Stop One, ¿vale? Para finalmente también terminar el vídeo realizando una Acceptance Test o lo que es lo mismo, una prueba de recepción. Venga, vamos a comenzar con ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que las funciones de seguridad están integradas en el acercamiento y significa que pueden ejecutarse sin necesidad de componentes externos adicionales, ¿vale? Las Safety Functions están clasificadas u organizadas en dos tipos o dos categorías que son, por un lado, las Basic Functions, que pueden utilizarse sin tener que pagar ninguna licencia adicional y que son tres, son las Safe Torque Off, la Safe Stop One y la Safe Break Control. Esas tres las podemos utilizar sin tener que pagar ninguna licencia adicional, pero luego están las Extended Functions, las funciones extendidas y que sí que requieren de licencia adicional para poderlas utilizar, ¿vale? Ya son otras siete, como podéis observar, son las Safe Operating Stop, la Safe Stop Two, la Safe Limited Speed y las otras. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas tres y, sobre todo, en estas dos primeras, la Safe Torque Off y la Safe Stop One. Lo primero que hay que decir de las Basic Functions es que se pueden seleccionar o ejecutar a través del PLC de seguridad y el telegrama ProfiSafe 130. O también las podemos ejecutar a través de las entradas digitales de seguridad que van integradas en el propio accionamiento, a través del conector X130. Y esa es la opción con la que vamos a utilizar nosotros o con las que vamos a ejecutar tanto el STO como la SS1, ¿vale? Vemos aquí que tenemos ese conector y en esta parte del conector están las entradas digitales 2 y 3 que están pensadas o diseñadas, digamos, para conectar en una seta de doble cámara, ¿vale? En una parada de emergencia de doble cámara por motivos de seguridad. En esta imagen se puede apreciar cómo los 24 voltios que me entrega el S210 los he llevado a través del cable rojo a los dos contactos normalmente cerrados que hay dentro de la seta de emergencia. Y de esos dos contactos normalmente cerrados saldrían los cables verde y amarillo que he conectado al positivo de las entradas 2 y 3. Igualmente, el negativo de esos 24 voltios que me entrega la fuente de alimentación pues lo he puenteado aquí dentro de la seta también a los terminales o a los cables, mejor dicho, violeta y azul marino que vendrían a ser los negativos de las dos entradas digitales 2 y 3. También respondríamos a este lado del conector de las entradas digitales 0 y 1 que podríamos utilizar para conectar a finales de carrera por hardware. Y también tendremos aquí abajo una entrada digital 4 que se puede conectar o sí, la podemos utilizar para controlar la temperatura de la resistencia externa que se conecta a nuestro convertidor para disipar los excesos de energía provocados en esos frenados del SS1 y la STO. En la página 188 de este manual de las instrucciones de servicio actualizadas a fecha de junio de 2020 podéis encontrar los ejemplos de conexión de estas entradas digitales de seguridad. Aquí veis el conexionado de una parada de emergencia de una seta de doble cámara conectada a una fuente de alimentación externa pero también podríamos conectar ese mismo pulsador, esa misma seta de emergencia a lo que son los 24 voltios de la fuente de alimentación interna de nuestro driver. Pero antes de desarrollar o ejecutar un STO y una SS1 vamos a ver qué es eso, en qué consiste. Bien, pues el STO o el Safe Torque Off no consiste más que en que el driver deja de alimentar a nuestro motor con lo cual nuestro motor está girando a una velocidad determinada y en el instante que pulsemos la seta de emergencia para ejecutar el STO lo que va a hacer nuestro driver es dejar de alimentar a ese motor con lo cual va a seguir girando y va a ir disminuyendo la velocidad por su propia inercia hasta que termina parándose, ¿de acuerdo? Sería algo similar a desconectar nuestro sistema, a quitar la alimentación pero claro, en ese caso habríamos desconectado los contactores, etc. con lo cual luego tendríamos que rearmar todo el sistema sin embargo, con esta opción, con esta función de seguridad, el STO dejamos de alimentar al motor pero nuestro sistema sigue estando alimentado sigue estando comunicado, etc. Con lo cual luego a la hora de rearmarlo es todo también mucho más sencillo. Vamos a ver qué es eso también de la SS1 La SS1 no es más que una parada segura, una Safe Stop pero controlada por tiempo de modo que desde el instante en que nosotros pulsemos la seta de emergencia pues la velocidad del motor va a ir decelerando o disminuyendo de forma controlada, en forma de rampa durante un tiempo determinado para después esperar otro breve intervalo de tiempo lo que sería el parámetro 1128 antes de que entrase en funcionamiento el STO que entonces sí que ya se deja de alimentar por completo al motor pero vamos, que lo importante sería saber que este parámetro 1135 o tiempo de deceleración que le marcamos nosotros aquí estaría siempre referido a la velocidad máxima ¿Qué quiere decir eso? Pues que si por ejemplo le ponemos un tiempo de deceleración de un segundo y la velocidad máxima de nuestro motor es de 3000 revoluciones por minuto ese segundo lo tardaría en frenar el motor si este motor estuviese girando a esa velocidad pero si en vez de girar a 3000 revoluciones por minuto está girando a 1000 revoluciones por minuto pues en vez de tardar un segundo tardaría la tercera parte de un segundo ya que las 1000 revoluciones son la tercera parte también de la velocidad máxima que eran las 3000 habría que hacer una regla de 3 y después que se ha superado ese tiempo o apuntado en el parámetro 1135 pasaría otro tiempo que sería el parámetro 1128 antes de actuar ya el STO tenemos que tener cuidado de que el parámetro 9652 sea mayor o igual que la suma del parámetro 1135 y más 1228 ese parámetro 9652 que es lo que se llama tiempo de retardo pues tiene que ser siempre superior a la suma de estos dos que hemos comentado antes porque si no, si pusiésemos por ejemplo un tiempo de retardo de... perdón, un tiempo de aceleración de un segundo y una supresión de impulsos de 0,25 segundos y luego resulta que en el parámetro 9652 le tenemos puesto 0,5 segundos nada más ¿qué va a ocurrir? pues que el STO se va a ejecutar a los 0,5 segundos con lo cual en 0,5 segundos la velocidad del motor todavía no ha frenado no ha llegado hasta 0 y al entrar en funcionamiento al ejecutarse el STO pues nuestro motor todavía tendría cierta inercia y no se pararía, no dejaríamos el motor parado sino que habría disminuido la velocidad durante medio segundo y pasado ese medio segundo entra el STO pero nuestro motor todavía seguiría girando con cierta inercia hasta que ya terminase de pararse por sí solo ¿entendido? bien, pues una vez que hemos visto lo que es el STO y la SS1 pues vamos a ver qué es un test de recepción ¿en qué consiste? ¿o para qué vale? sabemos que el fabricante es responsable del correcto funcionamiento de su máquina o instalación y por lo tanto después de la puesta en marcha el fabricante directamente a través de su personal técnico debe comprobar las funciones que entrañen un riesgo elevado de lesiones o daños materiales además de documentar esas pruebas y comprobaciones pues para eso es para lo que valen los testes de recepción o aceptan test sirven para realizar la comprobación del correcto funcionamiento de nuestras paradas de emergencia para ver si han detenido la máquina o el eje en el tiempo que a nosotros nos interese en el tiempo programado ¿vale? podemos ejecutar esa prueba de recepción y luego nos va a salir una gráfica en la que vamos a ver si se han cumplido esos tiempos tanto de la rampa de deceleración que podéis ver en este ejemplo como de la activación del STO y también además una vez que hemos dado el ok a estas gráficas pues nos va a generar un documento de Excel en el cual va a quedar documentadas las pruebas que se han realizado al motor que se le ha realizado con los tiempos que ha tardado en hacer el frenado las velocidades a las que estaba girando nuestra máquina antes de realizar esa prueba de aceptación etcétera con lo cual pues el fabricante ya puede entregar la máquina puesta en marcha y comprobadas los elementos de seguridad y de una forma también documentado ya todo esto ¿qué más? ¿qué más? otra cosita seguro que alguno de vosotros estaba pensando también en por qué no conectar la seta de emergencia a cualquier entrada de nuestro PLC de modo que se active una interrupción por hardware y luego dentro de esa interrupción pues poder programar una parada del servo con la instrucción HALT y con la deceleración que a nosotros nos puede interesar por... bueno, lo que os puedo decir es que el tema de hacer la seguridad con las entradas digitales de nuestro driver del SINAMIC S210 es por el... por tema de certificación sí que se podría hacer con una interrupción por hardware y una entrada normal pero en ese caso ya estaríamos metiendo en el circuito de seguridad elementos que no tienen certificación y eso no está permitido en la cadena de seguridad si quieres alcanzar el nivel de... en un nivel aceptable del performance level y que sea... y que es lo requerido en la norma EN ISO 13849-1-2 relativa a la seguridad de las máquinas y sus sistemas de mando todos los elementos deben ser de seguridad y estar certificados eso lo cumpliría nuestra parada de emergencia conectada nuestras entradas digitales de nuestro driver S210 pero no lo cumpliría si intentamos conectar la seta a unas entradas normales del automata, ¿vale? y es por eso por lo que se hace así por eso si no tuviésemos esas entradas la solución habitual sería meter un relé de seguridad al que conectar la seta y entonces ese relé actuaría sobre un doble contactor que cortaría la alimentación aguas arriba de los drivers y bueno, pero esa solución aparte de ser más cara pues utiliza más elementos es más difícil porque conlleva más cableado más posibilidades de avería, etc. y además al quitar la tensión al variador se tardaría más tiempo en reintegrar después todo el sistema en caso de haber pulsado la seta con lo cual al final pues por eso que el variador lleve integradas las entradas de seguridad pues esto es una ventaja ya que recordar que si yo pulso esas setas de seguridad lo que es el driver deja de alimentar al motor pero no desconecta nada con lo cual luego el rearme es mucho más sencillo y más rápido no obstante en Siemens la solución que más se suele utilizar pues va un poco más allá y consiste en poner un PLC de seguridad y esas CPU que también están certificadas pues pueden recoger tarjetas también de seguridad y en ella conectar la seta y demás elementos y después pues por el medio de comunicaciones ProfiSafe el Telegrama 130, etc. pues ya se actúa sobre los variadores y de esta manera pues tendría las funciones disponibles todas las funciones de Drive perdón todas las funciones de Safety disponibles y sería más sencillo pero claro todo esto conlleva un montón de dinero que en los centros educativos pues no sé si habrá algún centro educativo en España que pueda permitirse el lujo de incorporar estas CPUs de seguridad tarjetas de entradas de seguridad etcétera etcétera vale pues vamos a dejar aquí lo que es esta primera parte del vídeo en la que os he explicado un poco hemos dado unas pinceladas breves sobre lo que es el STO y la SS1 y las funciones de seguridad integradas en nuestro S210 y vamos a pasar a una segunda parte del vídeo en la que he hecho pues lo que es el test de recepción vale un vídeo un poco más práctico que este primero que ha sido más bien pues todo teórico venga nos vemos en la segunda parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!